La realidad es que sabemos que el club no ha tenido nunca mucha sensibilidad para hacer este fichaje, pero hay una persona que no es cualquiera, que se llama Cine Incian, que desde hace un año es que está todos los días recordándole al club, por favor ficharlo, por favor ficharlo. Vamos a ver, Pogba hace un año eran 200 millones de euros, 180 tal, era imposible. Con ese precio y tampoco es un jugador para gastarse 200 millones. Pero resulta que el año que viene acaba contrato en el United. Prácticamente ha estado inédito toda la temporada. Yo creo que el URT sabe que lo tiene amortizado y que si se queda posiblemente sea hasta con mala cara y con escaso rendimiento. Entonces yo creo que ahora o nunca es una manera de decirle al Madrid que es el mensaje que les ha transmitido Zidane, que ahora se le puede fichar porque quedando un año de contrato, como pasó con Hazard, pues evidentemente el United entre 80 a 100 millones máximo te va a pedir, no te puede pedir más. Bueno, es una cuestión de o satisfacer el deseo de Zidane o que prevalezca la opinión del club, que considera que no es un futbolista ya necesario para el Real Madrid. Gracias. Gracias.